A mediados de 2021, me encontraba en el instituto, estudiando la carrera de informática en desarrollo de software, pasaba normalmente desde las 8 de la mañana hasta alrededor de las 5 de la tarde. La carrera era dura, sobre todo programación que era un quebradero de cabeza. En esos tiempos donde no invalidaba tu opinión automáticamente reconocer las cosas buenas que tenía Gilba Boss y todavía no le sabía el shitpost, me encontraba en uno de mis descansos mirando YouTube en mi teléfono cuando me tofé con un extraño video. Moodle Drones, mi tetín. Rápidamente captó mi atención y decidí verlo, dando inicio a una de las series a las que más he seguido desde Underverse, y esa otra serie de Undertale de la creadora que no puedo mencionar por motivos de cancelación. La propuesta no era realmente innovadora, tomaba mucha inspiración del anime y no era la octava maravilla del mundo, pero quedé cautivado por sus personajes, su estética y lo random que era sinceramente. Ahí descubrí una de las series que, a pesar de las críticas, sus virtudes y problemas, ha ganado un lugar en mi corazón. Una serie que he defendido incluso cuando mi circulo cercano a la mufa sin cesar. Yo sigo parado aquí, en esta trinchera, como leónidas en las termópilas, defendiendo el paso contra los persas, sin temor a ser papeado. Hoy, ante la noticia de su aparente final... ¿Qué hacemos con él? Yo digo que hay que cortarle el pito, justo por el escroto. ¡No! Quisiera devolver la alegría, el entretenimiento y las risas que me ha provocado de manera intencional e inintencionalmente. He querido durante mucho tiempo ya hablar sobre esta serie. Quiero hablar tanto de lo que amo como de lo que no, sus fortalezas y lo que considero sus pecados. Pero hasta ahora no tenía el valor de hacerlo. Pero ahora, tras el aparente anuncio de su final, he encontrado el valor para dejar la vergüenza atrás y gritar mi opinión que nadie pidió. Quiero aclarar que no sé cuánto me tomará grabar esto. Quiero hablar de los capítulos individuales y luego dar mi opinión de la serie en su conjunto. Sin embargo, no sé cuánto me tomará. Por ahora iré narrando un resumen de cada capítulo y una pequeña opinión de lo que me gusta, lo que no, y al final hablaré en general de todos los inciertos y problemas de toda la serie. Debido a eso, puede que lo divida en varios videos, ya que quiero soltar todo lo que siento por esta serie. Ah, también, quería publicar todo esto antes de que salga el capítulo 8, pero ya faltan 4 días y apenas voy iniciando. No, no lo lograré. Sin más tiempo que perder, empecemos con esto. Primero que nada, ¿qué es Murder Drones? Según Wikipedia, Murder Drones, o traducido en español como Drones asesinos, hostia tío, Y ARRIBA ESPAÑA Es una serie independiente animada por computadora catalogada como Comedia de terror y animación para adultos. Ya te digo que no. Creada por Liam Vickers y producida por Glitch Productions. Sí, Murder Drones fue creada por Glitch Productions y el animador Liam Vickers, creador de Clipside, entre otros proyectos de los que no sé nada sobre su estado actual. Creo que nadie sabe de ellos. Sí, la verdad es que Liam no es el mejor padre de sus creaciones. Y no lo digo yo, lo dice él mismo. Sin embargo, como cualquiera, cuando le ofrecieron hacer una serie como tal, con un estudio apoyándolo y todo, no dudó en saltar a la oportunidad. La serie, a pesar de ser supuestamente para adultos, tiene lo mismo de adultos que Hello Babos. O sea, es una serie para un público más joven, adolescentes y jóvenes adultos, pero obviamente sin un insulto a cada 15 segundos. Sin embargo, no digo eso como algo malo. Murder Drones sigue las aventuras de Uzi. Una joven robot no adolescente, nadie es legalmente menor aquí confirmado en la serie. Una joven robot obrera. Originalmente los drones, como llaman a los robots, fueron creados por los humanos para ayudar en las labores de trabajo y reparación, aunque también servían como sirvientes para la gente de clase alta. Sin embargo, tras una extraña explosión en el planeta, los humanos se extinguieron, por lo que ahora siendo libres, los robots fueron imitando y adoptando costumbres humanas para crear una sociedad. Paréntesis, los robots no cogen. Los padres crean a los hijos, combinando parte de sus programaciones, de su inteligencia artificial, para crear una nueva conciencia. Los ponen en esos pequeños emuladores, en esas pequeñas cosas, para luego, posteriormente, cuando saben lo básico, dar de su propio cuerpo, ¿ok? Pero de la nada llegaron otro tipo de robots. Los murder drones, también llamados drones de desmantelamiento, se cree que fueron creados por los humanos para destruir a los obreros. Pero a lo largo de la serie, tanto Uzi, como los murder drones, irán descubriendo que las cosas, tal vez, no son tan simples como ellos creen. El primer teaser de esta serie salió el 25 de junio de 2021, cuyo piloto fue estrenado el 29 de octubre de 2021. A la fecha en la que escribo esto, el piloto cuenta con 50 millones de visitas. Tras su éxito, se convirtió en el primer episodio de la serie, por lo que supongo que deberíamos empezar por ahí. No puede ser tan malo. Spoiler, no la vean con doblaje. ¿El super cañón Epicardo? ¿Epicardo? A la mierda. A tu puta casa, papá. Ahora soy un dron de desmontaje, bien rebelde y basadísimo. No quiero tirar odio a los actores de doblaje al español, conforme avanza la serie me fui acostumbrando y la verdad, ya me gustan sus voces como los personajes, pero sobre todo marcan uno de los mayores problemas de la serie, y es que los chistes son un 50-50. Son autoconscientes burlándose de clichés y estereotípicos, pero son 50-50. Peor aún cuando usan memes en el doblaje. O sea, escuchen esto. Rebelde y basadísimo. El episodio 1 empieza mostrando lo que dije. Los humanos se extinguen, llegan los murder drones, etc. Aquí se nos presenta a nuestra protagonista, Uzi. Un adolescente, a pesar de que se refieren a los personajes como adolescentes, ninguno es menor de 18 años por lo que vemos a futuro. Lo cual es raro, pero supongo que era para evitar disputas estúpidas y complicaciones por ser menores. En fin, los drones viven en un refugio protegido por puertas de seguridad construidas por el padre de Uzi, quien está obsesionado con las puertas, así que espero que les gusten los chistes de puertas porque van a abundar. Uzi es esta mezcla de chica emo y al mismo tiempo un edgelord que claramente está sobrecompensando. Luego de unos chistes donde nos dejan en claro sus daddy issues, Vemos que ella ha estado trabajando en un cañón de riel para enfrentar a los murder drones, y así vencerá las puertas en la lucha tenaz por el amor de su padre. Sin embargo, para que este arma funcione, tiene que salir por una pieza que se encuentra en la guarida de los murder drones. Después de ver que a pesar del bullying que recibe, Uzi pues sí es realmente una rarita que le faltan algunos tornillos. Y un chiste que no sé si era foreshadowing. Uzi sale y es atacada por uno de los murder drones. Uzi logra salir de ahí al encestar de un headshot a su atacante, pero aquí vemos que los murder drones se regeneran, pero éste tiene su visión dañada después de recibir el impacto, por lo que no reconoce a nuestra protagonista y cree que es otro murder drone. ¿Puedes me apagar con ese brazo? ¡Holy crap! Se habla. Este es nuestro pan de dios mascota de la franquicia y Golden Retriever número uno, En, quien a pesar de ser un murder drone, resulta que es un buen chico. Luego de curar la mano de nuestra protagonista en una escena que no me voy a creer que no la hicieron con la intención de sacarla de contexto, Claro, me encanta hacer cualquier cosa. Se nos presenta a las otras dos miembros del escuadrón. Primero tenemos a V, el necesario tropo de la chica loca de anime que no puede faltar en los proyectos de Lian, psicópata, peligrosa, y si te gusta coquetear con el refrigerador, waifu de la serie, además de ser el crush de N. Luego tenemos a Jay, quien es... lo mismo, pero no está loca, simplemente es una p***. Durante esta conversación, Usi nota algo que será importante para N. más adelante, y es que los murder drones son como vampiros, el sol los quema y necesitan consumir el aceite de los otros drones para no sobrecalentarse. Teniendo eso en cuenta, y que aparentemente no les dieron manera de regresar, parece que los murder drones están en una misión suicida, lo cual no los hace tan diferentes de los drones obreros, ya que se desharán de ellos cuando terminen su trabajo. La charla es interrumpida por V y Jay, quien le arregla los circuitos a N de un zape, y él se da cuenta de que habló con un drone obrero, y que ese drone creó un arma que podría matarlos, así que decide acabar con ella para proteger a V. Usi intenta escapar, pero él logra entrar a la base, iniciando una masacre de los presentes. Eventualmente Usi y su padre son acorralados. Usi pierde su arma, la cual cae cerca de su padre, quien contrario a lo que dictaría el cliché... Este genuinamente resulta ser un cobarde, que abandona a su hija por puro miedo. Esto deja desconcertado a N, quien claramente no esperaba eso, pero cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. N, viendo todo lo que pasó, se da cuenta de que Usi tiene razón. ¿Cuál es la necesidad narrativa de que los robots tengan un culo? Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Uhhh, ¿sabes lo que la compañía planea hacer con nosotros después? La pelea está ok, pero la animación palidece ante lo que viene después, después de una escena de la que hasta yo hice chistes de Coom, cuando la vi en directo Que nos demuestre su anormalmente larga lengua Que por alguna razón además tiene saliva, lo cual hace pensar a algunos que realmente los drones, además de mano de obra esclava y sirvientes, también satisfacen otras necesidades Uzi desintegra el cuerpo de Jade, el logra inmovilizar a V, y luego de decirle al padre de Uzi que es una basura, se va con la idea de destruir a la humanidad Y en la última escena vemos un símbolo extraño en el ojo de Uzi y varias naves acercándose Ok, supongo que ya es hora de dar mi opinión, y como soy un ciego devoto de esta serie, vamos a empezar con lo bueno Obviamente la animación tiene una gran calidad, esto es algo que solo irá mejor en el futuro, pero a pesar de lo que voy a decir en la sección de lo malo Para un estudio independiente es imposible no resaltar el trabajo excelente que han hecho Logran combinar distintos tipos de iluminación sin perder el nivel de detalle, al menos en mi opinión Todo esto acompañado de una gran banda sonora que también solo irá mejorando a futuro Tiene siempre un tema característico, pero logra proveer el acompañamiento adecuado para cada circunstancia Los diseños de personajes también son algo a resaltar, a ver, la serie tenía dos grandes problemas Primero, Lian tiene un estilo muy cartoon y expresivo, que era muy difícil de adaptar al 3D Y el segundo es que los robots, incluso los murder drones, todos parten del mismo diseño Por lo que sería difícil darle individualidad a cada uno Pues bien, Glitch logró, por un lado, hacer que a pesar del 3D, los personajes sean bastante expresivos y caricaturescos de cierta manera Por otro lado, me sorprende como con solo pelo, la ropa y distintas paletas de colores Glitch logra que cada personaje medianamente relevante se sienta diferente Y no una copia y pega del otro Por otro lado, los diseños de los murder drones logran diferenciarse bastante de los obreros Pero puedes ver que salen de la misma base Ayudando a la idea de que, a pesar de sus diferencias, no son tan distintos los unos de los otros En cuanto al guion, muy... pues funciona bien, la verdad Te presenta a los personajes, el mundo en el que viven y te pone en contexto de la situación Por otro lado, a pesar de que la serie sí es edgy, me gusta como es consciente de sí misma Sabe que es un producto para adolescentes y se burla de los clichés de esas obras Los personajes, por otro lado, no son nada nuevo Son de hecho bastante estereotípicos, pero logran caerte bien Uzi por un lado es un emo barra edgy, de la cual la propia serie se burla, pero nunca llega a ser repelente En es el papyrus de la serie, pero no es tan inocente, capaz de pensar por sí mismo Además, amo este tipo de personajes, así que no voy a decir nada malo de él Ok, vamos con lo malo Miren, seré sincero, por debajo del capítulo 4, este es el capítulo que menos me gusta Y creo que es algo malo sabiendo que es el primer capítulo y lo que va a ver la gente primero Primero, siempre he dicho y defenderé que la serie no es un simple drama adolescente más Sin embargo, este es el capítulo que más se siente como un drama adolescente Pese a que no es malo usar clichés, si haces algo bueno con ellos Como esto es el piloto, la presentación de la serie y lo que te presentan puede dejar una mala impresión Segundo, la animación Pese a que dije que tiene una muy alta calidad Hay momentos sobre todo cuando los drones corren que se llegan a sentir pidoscos Como si les faltara aceite y les costara moverse de una manera que se sienta natural Como dije, esto mejora futuro No pasa en el siguiente episodio ni en el resto Y no te arruina la experiencia, pero llega a ser molesto en este primer inicio Honestamente, esto se ve más en la pelea entre Us y En vs B y J Las secciones de B y En se ven muy bien y muy fluidas Pero luego cambiamos a J y Lucy y la pelea se siente muy tosca Como si vieras una pelea en la serie original de Max Steel Y eso creo que es porque creo que es difícil hacer una coreografía entre un drone obrero y un murder drone Sabiendo la diferencia de poder entre ambos Lo último a mencionar es el humor A ver, sé que dije que la serie hace un buen trabajo burlándose de sí misma Pero es que el humor es un total hit or miss Los chistes que pegan, pegan fuerte y los que no O no dan gracia o llegan a dar cringe Realmente los peores chistes parece que fueron escritos por un adolescente de 14 años Que se creó un maestro de shitpost gold ultra basado mata peruanos Pero que solo da pena ajena Considero que incluso en el doblaje original pasa esto Pero... El doblaje al español es peor Considero que este capítulo tiene más puntos positivos que negativos Pero creo que los negativos sí que pueden espantar a potencial audiencia Y entiendo por qué Al final sin embargo aunque no me parece el mejor inicio Me gusta como un primer capítulo Y no me parece nada que no sea fácil de arreglar Y bueno eso sería todo Quiero hablar de toda la serie antes de que se estrene el final Cosa que no voy a lograr Ya les aviso ahora mientras edito esto Y encima voy a hacer estos videos tanto en inglés como en español Para que más gente conozca esta serie Porque a pesar de los puntos negativos que diré más adelante Amo esta serie y quiero que llegue a la mayor cantidad de gente posible Así que deséenme suerte Espero lograrlo y no morir en el intento No pediré likes ni que se suscriban Solo que si les gustó Compartan esto para que más gente conozca esta serie Y los otros proyectos tanto de Glitch como de Nian Bikers Bueno eso sería todo Me retiro al siguiente video Bye bye Chau Chau